no parpadear no moverse no respirar buenos días como están todos ustedes espero que bien voy a salir de las trailas espero que no se me vaya el internet chicas porque aquí adentro hay una pasadita donde se va el internet y bueno como siempre tengo problemas con no poder dormir chicas no sé si me lo vayan a creer pero solamente dormir una hora y media así es que no sé qué me pasa nomás no duermo no duermo no duermo a veces y a veces no yo pienso que cuando ya mi cuerpo se estaba cansado está cansado de no dormir pues se duerme chicas así es que dije pues ni modo me tengo que hacer ejercicio para cansar mi cuerpo y que esta noche si duerma porque ando súper desvelada y bueno vamos a platicar sobre el tema que yo les hice un vídeo bien atrevidamente enseñándoles el porcaso la verdad yo si tomé una decisión y dije 30 días no voy a decir que más porque si puedo hacer esos 30 días pues ya puedo seguirme más tiempo sin comer azúcar y carbohidratos pero si no lo consigo que la verdad espero en dios que sí no lo voy a decir que no lo tengo que hacer chicas por mí misma por mi salud por mi cuerpo porque estoy pasada de peso lo tengo que conseguir está bien nublado el día pero ni así me rajé buenos días chicas no alcanzo a ver quiénes están ahí pero ahorita que llegue las voy a leer muchos saluditos muy buenos días espero que tengan un excelente inicio de semana chicas aquí estoy pasando por el correo y aquí están todos los chavalos esperando el vas para la escuela porque no sé por qué los niños los niños más chiquitos entran a las siete y ellos entran más tarde wow bueno chicas pues vamos a platicar sobre la dieta voy así voy a hacer el estilo keto ahorita estaba leyendo alguien que me dijo que que los carbohidratos son la fuente de energía sí es cierto eso sí es cierto pero yo ya hice una vez keto y me funcionó muy bien y me puse súper delgada súper delgada chicos y muy saludable pero no sé últimamente se hablan muchas cosas que esta dieta no no es buena que si es buena pero bueno yo voy a comenzar 30 días sin carbohidratos y espero en dios que lo logre y quiero ver los cambios en mi cuerpo cómo se siente mi cuerpo si se siente todavía como ahorita que aunque apenas fui al doctor y yo le me siento cansado y me dice señora cómo no se va a sentir cansado tantos años trabajando de madrugada o sea pues también es entendible pero igual yo la verdad yo sí quiero tener más energía quiero echarle ganas quiero no quiero recuperar mi cuerpo de quinceañera porque pues obviamente ya 50 años pero por lo menos quiero tener un cuerpo saludable chicas yo pensé mucho en la cirugía plástica incluso yo ya me hice cirugía hace tiempo pero chicas ahora que fui a hacerme mi estudio con mi ginecóloga que fue algo súper fácil la verdad estaba yo temblando sudando y dije será que yo me aventaría una cirugía será que aguantaré o los nervios no sé creo que ya no estoy lista para eso pero no sé así es que vamos a intentarlo ahorita como siempre yo sé que mucha gente no va a creer en mí pero yo siempre les digo no sé si voy a aguantar no sé si voy a poder porque yo misma me conozco y yo sé que pasa un tiempo y pues ya no o sea ya no pero es que es la mente chicas la mente porque anoche estaba diciendo y quiero hacer una gelatina de gelagancito y quiero hacer esto o sea porque estoy pensando en comer si apenas tomé la decisión de que iba a dejar el azúcar así es que a ver qué pasa pero por lo pronto cuando llegue de hacer ejercicio les quiero mostrar lo que voy a cocinar hoy para las personas que hacen la dieta keto o tienen diabetes pues tengan más ideas y la verdad va a haber muchas personas que van a decir así no es la dieta keto pero hay que ver muchos videos por ejemplo del doctor Frank que en paz descanse el este por ejemplo hay muchas cosas que no no concuerdan por ejemplo ese doctor decía que el queso es muy bueno yo cuando hago dieta keto a mí me funciona chicos yo yo como queso yo este pues todo lo que no sea carbohidratos me gusta la crema y bueno Lucy buenos días Normita cómo estás ya sé Angie la verdad es muy difícil para nosotras que hacemos repostería sobre todo pues yo que hago los videos también Guille cómo estás buenos días saluditos Anita Juan yo sufro por de sueño porque yo sé que hay temas que hay mucha gente que no comprende chicos pero yo siento que yo desde que estuvimos en pandemia hola hermana buenos días como que a mí este me entró mucho la ansiedad porque pasaron muchas cosas al mismo tiempo la pandemia y muchas cosas que se me juntaron que ya les he platicado y la verdad siento que ahí comenzó como mi mi estrés sentía que mi cerebro me iba a explotar cada día que iba a trabajar y el trabajo como estaba y que no podíamos toser porque en el trabajo luego luego decían tienes la enfermedad y fue muy estresante la verdad carrillo como está saluditos hasta florida la ahorita saluditos family buenos días primero Dios que sí Nancy good morning Camila entonces chicas les digo que yo tengo que tomar un cuarto de pastilla para poder dormir pero últimamente ya no me hace y aparte le digo a mi esposo que no quiero tomar más dosis porque es medicamento adictivo que ya sin ese medicamento ya es una locura la verdad entonces necesito tener hacer algo hacer ejercicio por eso me gusta hacer ejercicio a lo mejor no tengo el cuerpazo pero cuando yo estoy parada ahí haciendo ejercicio trato de echarle lo más ganas que puedo pues para sacar todo ese fuá pero también pienso que la alimentación tiene mucho que ver para cuando uno no puede dormir el café ya saben en lugar de uno como en la noche comer algo saludable uno dice un cereal o pan con café y eso pues nos afecta más nuestro organismo chicas así es que ay se me seca la boca es que amaneció muy frío voy a tratar chicas de hacer lo mejor que puedo les voy a mostrar como les dije lo que casi yo soy de una comida al día la verdad pero voy a tratar de hacer dos comidas la verdad no pienso ayunar porque cuando ya ahorita en la mañana mi viejo me hizo mi jugo de hierbas verdes le dije no le pongan ninguna fruta lo vamos a hacer de puro verde le echamos choconoste pepino espinaca sapio nopales a mí no me gusta la verdad los jugos pero ni modo ni modo chicas tengo que hacer un esfuerzo por mi salud porque no les había contado pero no sé si recuerdan que fui al doctor y el doctor me dijo que tenía una inflamación este cuando me hizo mi estudio y él se preocupó porque ya alguna vez tuve células con cáncer y yo lo miré preocupado y él me dijo no no se preocupe todo va a estar bien es solamente una inflamación pero es color marrón y me hicieron mis estudios y yo pasé todos esos días bien triste preocupada porque pues no es por nada chicos las enfermedades ahorita están de apeso de apeso ahorita no disfrutar la vida es una tontería porque ya mero nos vamos chicos entonces hay que disfrutar lo que nos queda de vida y bueno fui a recoger mis resultados apenas y el doctor me dijo señora usted está súper saludable no tiene nada él pensaba que papiloma humano que células con cáncer pero gracias a dios chicos salí saludable entonces yo dije cuando me entreguen mis estudios de ahí para adelante voy a tratar de cambiar mi alimentación y yo les recomiendo a todas ustedes chicas que si no se hacen sus estudios cada año así como yo que me dejé muchos años que no lo tiren en el saco roto porque es muy importante cuidar de nuestra salud es como jugar con nuestra propia vida chicas y yo mi esposo estaba preocupado yo le dije no te preocupes amor le dije igual si algo pasa es mi culpa es mi responsabilidad y pues ni modo uno no se cuida y uno no se hace sus chequeos por vergüenza por lo que sea y pues hay consecuencias chicos pero gracias a dios que todo me salió muy bien y no paso a mayores y ya estoy contenta o sea ya con que tenga la salud que más quiero estoy contenta y estoy decidida a echarle ganas a cambiar mi alimentación por mi salud y hacer un poco de ejercicio por mi salud chicos porque como yo les digo ya a mi edad chicos ya no pretendo ser una Barbie la verdad sinceramente yo lo que digo es que cuerpazo ya tuvo uno en la juventud y ya ahorita ya es por salud así es que cuidar no se ha dicho este pues nada es lo que les quería chismear hoy y también les quería chismear otro chisme pues hay personas que me han comprado los gabanes o sea como ya saben pues ya me mandan mensajes y me dicen me puedes vender un gabán así así sí la verdad los gabanes no se me han ido como yo hubiera querido porque no le he puesto mucho empeño yo también a ese trabajo les voy a decir la razón por qué chicas no les había dicho la verdad porque hay cosas que yo luego a veces me reservo pero al final de cuentas se las vengo contando bueno pues mucha gente me decía me mandaba mensajes que danos los contactos de tus proveedores y todo eso entonces yo no podía hacer eso chicas porque yo era la primera vez que les compraba y cómo creen que yo les voy a dar una reseña a unas personas que todavía no sé cómo vamos a trabajar entonces bueno mi intención no era vender cosas mexicanas pero pues una amiga platicó conmigo y me dijo que este me convenía y todo y ella lo hizo de buena voluntad pues para echarme la mano entonces chicas no están para saberlos pero yo siento que a mí todos todos me ven la cara la verdad todos los artesanos me vieron la cara chicas todos la verdad todos así se los puedo decir estoy muy decepcionada estoy triste porque a veces y miren que no les he contado esto porque yo sé que hay mucha gente que no le caigo bien verdad porque porque así es la vida porque uno no puede caerle bien a toda la gente así es es parte de show pero yo dije no les voy a decir porque yo sé que la gente que no le caigo bien pues va a estar feliz porque ya saben que si a uno le va mal la gente que no le caes bien pues es muy feliz Lili saluditos como estás les digo que el clima está muy fresco ay disculpenme que ando toda este y bueno agarré como cuatro o cinco artesanos la verdad todos me quedaron mal el del vestido ese mexicano y todo viene de México chicas es lo malo que uno aquí se confía pero ellos allá piensan como pues ni más que vengan o sea reclamarme aquí en persona y no creo que les interese mucho vender porque ellos han de tener mucho trabajo pero bueno la verdad todos me quedaron mal incluso ahorita en el único que yo confiaba que yo decía o sea yo pues confiaba en él porque yo hablé con él y con su esposa y los de Michoacán se miran personas muy humildes chicos yo incluso llegué a pensar en algún momento en echarles la mano porque así somos mi hermana y yo que de repente sin que nos pidan vemos a alguien que necesita y ahí estamos con lo que se pueda porque también no estamos para aventar dinero para arriba la verdad ya no buscando trabajo pero cuando se puede mi hermana más porque ella le gusta mucho apoyar a la gente yo le digo a mi hermana no no puedes este ser así de estar dándole a toda la gente que te dice porque ustedes saben que hay mucha gente que es mañosa chicas y que no es cierto y que y yo a mí me ha tocado como administradora de muchos grupos me ha tocado personas que tienen años poniendo en los grupos no tengo para comer esto los otros tienen años poniendo eso entonces yo soy un poquito más desconfiada para estarle dando toda la gente pero este muchacho que es uno de los artesanos que yo como que apreciaba más y le tenía más confianza hasta hoy en día no me ha acabado de entregar mi mercancía ya le pagué todo o sea yo me atonté pagándole todo porque quise confiar en él quise apoyarlo le pagué la mercancía y hasta hoy en día que no ya ni me contesta el teléfono ya no me contesta los mensajes la verdad me da pena ahora tener que decirle a mi amiga como habla con él y dile que si me va a mandar mis cosas y pues ya ella habló con él y él dice que si me las va a mandar pero no me da una fecha chicos o sea me dijo que a mediados de diciembre se acabó diciembre y nada empezó febrero y yo le mandé un mensaje y le dije ¿qué pasó? no que ya mero que ya mero se acabó febrero ya estamos en marzo ya tenemos como desde septiembre chicos con esa mercancía y nada que me la entrega así es que estoy muy decepcionada la verdad me siento triste me siento triste chicos porque yo vine a este estado a hacer algo a echarle ganas a trabajar y yo no les pido nada a todos ustedes chicos yo les he mostrado cuánto gano por cada video yo quisiera ser como la jerry como la mona pero pues se me fueron los años que ellas hacen mucho dinero yo no sé cómo le hacen yo les he enseñado mis videos chicas como con este en vivo yo les puedo demostrar que yo gano como un dólar unos 50 hasta 2 dólares a veces me desanimo mucho de las redes sociales me desanimo mucho porque es un trabajo que nadie valora que yo digo wow uno se pone a hacer un video editarlo cocinar comprar la materia y la gente pues no pela uno la verdad y a veces me decepciono porque a veces pienso que ay no es mucho trabajo la verdad lo que ustedes no ven tras de cámara es que uno ni duerme bien porque en la noche estamos editando videos que es el tiempo que los niños están dormidos o mi niño y pues me deja trabajar y es un trabajo muy duro las redes sociales chicos y la verdad no es como la gente lo pinta si hay mucha gente que tiene mucho dinero no se porque no se como le hacen quisiera yo es mas ya ahorita que ya me estoy despepitando porque pues ya ya les voy a contar ya que estoy ahorita triste en la artesanía invertí como mas de 6 mil dolares chicos mas de 6 mil dolares todos me quedaron mal la verdad estoy muy decepcionada de ellos todavía mande a hacer cinturones piteados mande a hacer botas mande a hacer protectores para el teléfono fundas para los teléfonos de piel y la verdad me siento muy decepcionada muy triste y no me dan ganas de vender chicas no me dan ganas de hacer un en vivo para ofrecer porque estoy triste porque me vieron la cara y luego para acabar las chicas hace poquito no les voy a dar el nombre no puedo porque no quiero tener problemas pero hay un matrimonio que hace redes sociales que vive aquí en Texas que tienen muchos muchos seguidores y mucho dinero obviamente y entonces el hizo videos diciendo que estaba vendiendo un curso para como mejorar en las redes sociales que es lo que si tenemos que hacer que es lo que no tenemos que hacer en que estamos fallando los que no pues los que tenemos seguidores y no vemos que que se nos reconozca o no tenemos vistas entonces pues y mi hermano no sabe ojalá que me esté viendo este en vivo porque no le he dicho la verdad porque lo compramos entre mi hermana y yo entonces chicas ese curso me costó por tres dólares eran quinientos dólares quinientos dólares porque está en especial a mitad de precio y yo pues con toda la ilusión de les digo y no es por el dinero chicas no es por el dinero pero miren lo que no me gusta hacer es chillar y miren bueno ya no es por el dinero sino no quiero hacer nada de un reclamo porque ellos tienen mucha fama miren su curso y su curso es una basura chicos yo yo les podría enseñar mucho más de lo que él dice en ese curso yo sé más que él o sea a lo mejor él también sabe pero nomás dijo cosas que ni al caso o sea es una basura se me hace triste que haya gente tan abusiva porque pues uno como quiera estamos así y ya lo pagué ya ni modo pues lo pagamos entre mi hermana y yo les digo que ella ni sabe y este un día quisiera enseñarles ese curso pero no puedo no puedo porque ellos tienen como derechos de confidelidad ay no me acuerdo como se dice entonces no puedo no puedo decir nada no puedo mencionar sus nombres porque pues ellos no me lo dieron a fuerzas yo lo compré creyendo en ellos pero la verdad pues no sirve y eso eso chicos es para que ustedes también vean que hay veces que todo está en las redes sociales no entiendo porque la gente cuando uno pone vende un curso todos ahí vamos ahí vamos lo quiero comprar lo quiero comprar yo he mirado chicas que por ejemplo yo les hago un video de un pastel y la gente no apoya no quiere compartir como que no sé pero si alguien pone un curso y dice vende un curso del pastel todas yo veo que todas dicen lo quiero cuánto cuesta cuánto cuesta entonces yo digo o sea me decepciono de todo esto la verdad y esas personas que les compré el curso que son muy famosas y que tienen mucha pues ellas tienen mucho dinero chicas simplemente o sea tienen mucho dinero se me hace injusto porque hay mucha gente que quiere salir adelante y que está buscando una oportunidad pues a nosotras como quiera pues no nos sobra no nos falta pero hay otras personas que en realidad pues sí les va a costar trabajo sacar ese dinero del bolsillo y se me hace feo que sigan sacándole dinero a la gente pero la verdad como les digo no puedo decir mucho porque en realidad pues ellos sí son gente arriba y se me atoró en la trenza sister exactamente enormito o sea yo me siento mal y pues no le des nada mal a nadie pero desgraciadamente la gente me ha fallado mucho chicos o sea cuando yo llegué aquí a Texas y les digo que ni voy a decir nombres porque no tiene caso pero un muchacho me hizo la reparación de la casa y este ese no se fijó y casi me me da un llegue el muchacho que me reparó la casa me cobró muy caro chicos saben por qué porque veníamos de Los Ángeles y cuando uno viene de Los Ángeles a Texas ni digan que vienen de Los Ángeles porque todo el mundo se quiere aprovechar de eso porque la gente piensa que si vienes de Los Ángeles tienes mucho dinero tienes dinero para pagar porque hay más dinero que aquí entonces yo pagué por la remodelación en ese tiempo 32 mil dólares chicos 32 mil dólares y se me hizo muy caro pero pues yo estaba allá y él estaba acá y él nomás decía dinero, dinero, dinero ahora ya no yo luego, luego llegando aquí lo primero que hice chicas es cambiar las placas de los carros porque yo dije la gente sabe que somos de Los Ángeles y la verdad todos van a aprovecharse de uno porque así es así es aquí la verdad aquí no digas que vienes de Los Ángeles entonces este mucha gente se ha aprovechado de mí aquí en este estado cuando yo he querido salir adelante se me han puesto trabas pero pero no pasa nada igual pues no no falta no falta para comer yo siempre digo pues ya entre mi esposo y yo que tanto podemos gastar la verdad o sea ya cuando tenía mis hijos grandes era otra cosa pero ahorita pues ya nomás nosotros pero este la verdad si si se han aprovechado aquí y eso ha sido triste y luego con lo de los artesanos pues les digo a veces la gente me pregunta no vas a ser en vivo de de los gabanes pero pues ni ganas he tenido la verdad porque le digo a mi amiga la que me recomendó los artesanos que no no tengo ganas o sea estoy estoy triste porque no puedo creer que que no me entreguen mi mercancía que me hayan cobrado antes de entregármela y que yo haya confiado y la verdad y luego ahorita con lo del curso que ya fueron otros 500 y eso que está en especial chicas porque va a costar mil pero ahorita cuesta 500 y cuando ustedes me ven así que me pongo triste es yo soy es real yo no estoy actuando chicas yo lo que menos quisiera es este ponerme chillón aquí en el en vivo porque pues yo trato de evitar esas cosas cuando estoy en la cámara siempre trato de transmitirles pues todo lo bueno pero a veces las cosas no son como parecen o sea mucha gente nos critica y nos dice cosas pero no saben atrás de la puerta solamente nosotros sabemos chicas como ahorita yo le estaba diciendo a mi esposo este necesito trabajar necesito un trabajo aunque sea seis horas entonces en eso andamos porque cuesta que los ahorros se acaban y más si los andamos despilfarando hacia lo tonto o sea pensando que nos va a ir mejor y resulta que no y pues lo siento ya mi hermana se enteró aquí la manita blocks porque pues ellos me dieron la mitad del dinero pues para que todo esto nos mejorara para el curso y resulta que pues nos quedamos o sea es que no eso eso del curso no sirvió para nada chicos así es maría son este cosas que pasan y de verdad que yo siempre digo desgraciadamente la gente no puede siempre triunfar siendo mala pero también no le deseo nada malo a nadie chicas así es maría antonia ahorita ya no hay para más ya no no puedo gastar extra money pero más adelante tal vez tal vez sí y pues ya chicas les digo que esas eran mis tristezas que a veces yo siento que me esfuerzo mucho trabajando en las redes sociales y luego una persona me comentó pues es que tu contenido no pues como no le importa a la gente y yo digo pues sí a lo mejor tienen razón pero pues qué más contenido hago chicas qué más hago o sea yo trato de hacerles como mi vida diaria todo lo que lo que hago en mi vida personal no todo pero pues ahorita ya me fui como uno de media y luego en la otra página pues la quiero dejar para puro repostería solamente entonces pues de qué más puedo hablar en mi página si es mi página más que de mí chicas ya sé hay mucha gente que que le va a dar gusto escucharme así triste que no me ha ido bien con los artesanos chicas miren yo yo soy buena gente porque yo ni siquiera quiero decirle sus nombres y eso que yo le dije a uno la última vez ya no me estés molestando ya no me estás hablando ya no me estás texteando porque no quiero quemarte en los grupos de artesanos le dije mejor ya déjame en paz o sea total pues ya me fregó pues ya ni modo pero que no me estés mandando textos y eso porque me hacen sentir más tonta de lo que ya fui cada quien cada artesana me dio lo que quiso no lo que yo quise me lo dieron a otro precio que no era y todavía me deben mercancía así es que esa es la triste realidad detrás de cámaras chicos y ya pues se me salió la chillona entonces trato de enfocarme en otras cosas como digo bueno ahorita estoy desvelada por eso también no duermo chicos porque toda la noche mi cabeza está pensando estaba pensando estaba pensando anoche y dije tengo que animarme y hacer los los en vivos de lo de todo lo que tengo en ese cuarto porque lo tengo que vender chicas o sea ahorita se me está acabando los ahorros y yo necesito vender eso y anoche yo estaba pensando eso dije me tengo que animar le tengo que echar ganas y luego pues no se crean pienso en mi hijo mi hijo no está aquí yo sé que la gente a lo mejor no puede entender pero es triste solamente me dijo que se iba a ir a Tokio un mes ya se va a ir en estos días y ya no voy a saber de él por un mes yo pienso por un mes porque se van a entrenamientos la verdad no me habla mucho del tema pero yo me imagino que se van a van a ir a Tokio a un entrenamiento a un no sé cómo llamar un tipo entrenamiento pues yo me preocupo chicas como quiera que sea mi hijo en su misión es estar en combate no sé por qué fregaros él se metió a combate viendo otras otras ramas ahí pero bueno mi hijo siempre ha sido bien como bien de valor yo no sé le gusta la adrenalina y este hace poquito fue también a entrenar a otras personas para combate o sea es horrible pensar todos los días en lo que está mi hijo metido pero bueno hay veces que dice una amiga nosotras como mamás nos pasamos llorando por ellos pero ellos están contentos mi hijo me mandó unas fotos de Japón yo lo miro feliz a mi hijo o sea aunque mi corazón me duela y todo pues yo miro que él está feliz chicas así es que son muchas cosas que llenan mi cabeza que yo quisiera a lo mejor ahí estoy en la casa pero nomás estoy piense y piense y piense y no o sea me voy a enloquecer por eso dije no tengo que cambiar mi alimentación tengo que motivarme tengo que hacer ejercicio yo sé que se los he dicho mil millones de veces chicas y ya ahorita por el momento estoy decepcionada de toda la gente que es me pues no sé si decir me han robado porque yo solita me he entregado estoy muy decepcionada de la gente chicas yo soy buena persona de verdad no es porque yo me las esté echando de que yo sé que a mucha gente no le caigo bien pero no me conocen no me conocen mi hermana y yo somos de las que nos quitamos el bocado para dárselo a alguien les digo que más mi hermana para que les voy a decir que no ella es más así que yo pero pues siempre tratamos de ver por las demás personas de hacerlo correcto pero la gente se aprovecha y nos mira como tontas pero bueno no pasa nada chicas ya va uno aprendiendo de todas las lecciones de todo lo que nos pasa si elisabeth cantú flores primeramente dios ya le digo a mi esposo que estoy cansada ahorita la verdad no no le quiero dar gusto a todas las personas que me dicen a todo le tiras a nada le pegas no le quiero dar gusto a esa gente pero pues ya ni modo ya dije y ya se quedó aquí el video pero la verdad este pues si ahorita si me siento así como una tonta que hice de todo y nada no hice nada o sea me siento decepcionada de mi ahorita chicas porque ahora si que a todo le hice y a nada le pegué y eso es feo eso es feo porque yo diciendo voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer aquello y nada me ha funcionado y y lo que para mucha gente va a disfrutar esto pero para mi pues se ha sido un poquito triste chicas pero el show debe continuar siempre digo que no porque se muera un chivo la birria se va a acabar chicas hay que seguir echándole ganas hay mucho parking ojalá que no vengan muchas porque luego no me dejan lugar déjenme las debo porque ya llegué al zumbatón así es de Dios todo lo ve de verdad y Dios conoce nuestros corazones chicas y a lo mejor no somos las perfectas personas pero pero por lo menos no le hacemos daño a otra gente Angélica el curso se trataba como de como de cómo mejorar tus redes sociales o sea a veces yo me pregunto por qué por qué no nomás a mí a mucha gente por qué habemos mucha gente que siento que trabajamos mucho en las redes sociales y no nomás no no vemos o sea a la gente no le importa nuestro contenido chicas no no nos ven no nos comparten y eso es feo y yo veo otra gente que de verdad miren en la noche yo estaba viendo el tiquita yo veo videos tan tontos tan tontos que yo digo wow cuántos seguidores cuántas reproducciones no lo puedo creer no lo puedo creer entonces ayer le estaba diciendo a mi esposo es que uno tiene que hacer videos tontos como si me caigo que la